La noche de fuegos artificiales de Año Nuevo es muy popular en Dinamarca, donde el 90% de estos provienen de China. Los fuegos artificiales chinos representan alrededor del 90% o el 99% de todo el mercado del mundo. Es el mejor y no hay nada más para elegir. La mayor parte de los fuegos artificiales se venden en tiendas autorizadas en toda Dinamarca. Las personas que los venden prefieren los que son hechos en el país asiático. Solo vendemos fuegos artificiales chinos y es porque es el más colorido y el mejor del mercado. Un 27% de la población danesa compra fuegos artificiales para sus celebraciones de Año Nuevo, con el fin de reunirse en parques o a las afueras de sus hogares, para disfrutar de este espectáculo pirotécnico. Durante esta actividad de luces y color se ha convertido en una tradición para las personas hacer un deseo para el nuevo año. Los fuegos artificiales en Dinamarca se convirtieron en parte de las celebraciones desde hace unos 500 años, pero fue hasta 1900 que comenzaron a venderse a la gente común. Con información de la oficina en Copenhague, Dinamarca, Noticias Xinhua.